Hola, en este tutorial te cuento para qué sirve la lista de cursos y qué cosas puedes gestionar desde ella. Cuando has creado un curso como en el tutorial anterior y quieres volver a ese curso, tienes que ir a la pestaña Administración y en el bloque Lista de Cursos, te aparece aquí, Lista de Cursos, clicas y puedes llegar a tu curso. También si recuerdas el nombre, desde el propio cajetín de búsqueda puedes indicar el nombre de tu curso y te lo selecciona para que no tengas que ir uno por uno. Entonces, ¿qué información obtienes desde esta pantalla? Bueno, primero, que si has creado un curso y quieres acceder a él, desde esta sección, aunque no seas profesor de ese curso, puedes acceder a cualquiera de tus cursos como administrador. Si quieres borrar alguno de estos cursos, también lo puedes hacer con la X roja directamente con cada uno de estos cursos o marcando las casillas y seleccionando la propiedad Elignar Cursos Seleccionados. Desde esta sección también te va a permitir ver un poco cómo tienes configurados los diferentes cursos en tu campus. Si te fijas, cada uno de los cursos tiene una bolita de un color diferente delante. Cuando la bolita de color verde acompaña el curso, quiere decir que ese curso es abierto y que está el acceso permitido para todos los usuarios que están registrados en la plataforma. Cuando el icono es naranja o el color así tostadito, quiere decir que el acceso es privado y que solo aquellos alumnos que figuren en la lista de usuarios de ese curso van a poder acceder a ese curso. Si tengamos un curso totalmente cerrado, pues estaría en color rojo. ¿Cómo cambiamos las propiedades? Porque imagínate que has creado este curso y te has equivocado. No lo quieres abierto para todo el mundo, sino que quieres que sea cerrado para solo alguna gente. En este lapicito que aparece en el lado derecho, en las propiedades, puedes editar las propiedades de cada uno de los cursos, cambiando su título, modificando el código que van a ver los alumnos, no el código real que tiene en la base de datos, sino solamente el que van a ver, invisible. Puedes asignar diferentes profesores, clicando en uno de ellos y pulsando hacia la derecha y retirarlo con el mismo procedimiento, pinchando y pulsando, retira. Puedes cambiar la categoría del curso, modificar datos sobre la institución a la que pertenece ese curso, etc. Y aquí es donde puedes modificar las propiedades, si pasa a ser público, si pasa a ser de acceso privado, si pasa a ser cerrado, etc. Y si permites o no permites la inscripción. Vamos a poner encerrado para que puedas ver la diferencia. Y lo vamos a modificar. Entonces, de un solo vistazo, en el listado de cursos vas a tener información sobre que este curso es un curso encerrado completo, este es un curso que tiene acceso solo para la gente que está en el listado de usuarios y estos son cursos abiertos que con únicamente tener la URL, cualquier persona puede acceder. Desde este listado de cursos puedes obtener alguna información añadida. Recuerda que siempre que pases con el ratón por encima de un icono te va a dar una pista de para qué sirve ese apartado. En el icono azul vas a tener información estadística sobre lo que está pasando en ese curso, por ejemplo, el número de elementos que están siendo usados, los usuarios que tiene ese curso, etc. Si volvemos atrás, a la casita, vas a ir a la portada de tu curso y ver todo lo que tienes. ¿Vale? Vamos a regresar otra vez desde administración, listado de cursos, a las propiedades y continuamos. Con el icono de casita vas directamente a la portada de ese curso en cuestión. Con este icono, que parece un quesito de trivial sobre una agenda, puedes acceder a las estadísticas de tu curso, a los informes. Al clicar sobre él vas a ver que ahí, si tienes estudiantes, pues aparecerán, si tienes profesores también y puedes obtener datos e información sobre los diferentes recursos que están utilizando en tu curso. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos a cursos, pues el progreso medio que han tenido los alumnos en las lecciones, los foros, el chat, las herramientas más usadas, los documentos más descargados, los enlaces más visitados, cuántos estadísticas han tenido, e informes sobre el uso de los diferentes recursos. Pues quién lo ha descargado, cuándo, cuántas veces, qué usuario, desde qué IP, etcétera. ¿Vale? Nuevamente, siempre vas a salir otra vez a la portada de tu curso. Si quieres continuar viendo un poquito que más posibilidades nos da desde aquí, la otra que tienes, como te decía, es la que permite editar las propiedades de ese curso. Y luego tienes este icono que te permite crear una copia de seguridad. Al clicar sobre él, tienes que seleccionar una de las dos opciones, o hacer una copia completa del curso o seleccionar los componentes del curso. Este sistema de copia lo explicaremos en otro vídeo más adelante. Con esto tienes una idea bastante completa de cuál es la información que te da la lista de cursos. Si llegado el momento tienes muchos cursos y no te acuerdas de los códigos o los nombres, tienes este buscador avanzado. En este buscador avanzado, tienes la opción de buscar por código del curso, por título, escoger su categoría, el idioma en el que está, el estado, si está abierto, cerrado o visible, o si la discusión está permitida o no, y que así te devuelva más rápido ese listado del curso. Porque si tienes pocos, pues obviamente no vas a necesitar utilizar esta búsqueda avanzada. Pero si ya manejas un volumen de cursos bastante elevado, es muy posible que lo necesites. Otro detalle más que puedes gestionar desde la lista de cursos, es el orden en que se te muestran estos cursos. En esta barra que tienes aquí, donde aparece el título, el código del curso, el idioma, pulsando sobre el nombre, haces que se ordene tomando como prioridad el título, por ejemplo, o el código del curso, o la categoría, por ejemplo, o si se permite la inscripción o no. Bueno, esto te permite organizarlos un poco a tu antojo. Así que como ves, la lista de cursos, yendo desde la lista de cursos, es la vía más rápida para llegar a aquellos cursos en los que tú no eres el profesor, pero necesitas entrar para modificar alguna cuestión o alguna respuesta. Esperamos que te sea útil este tutorial, nos vemos en el siguiente. Un saludo.